Mensaje importante para todas las personas que somos parte del Hospital Británico. Por favor, cuiden ahí papá, que mañana me tienen que llevar al liceo. Atiendan bien al abuelo, por favor, que lo estamos esperando para la merienda. Cuiden a mamá, es la única que tengo. Nos lo cuidan bien a Abus, es el que hace las mejores pisos. Detrás de cada paciente, miles de historias. Nuestro propósito es cuidarlas. Recordá siempre conocer y respetar las políticas de seguridad. Un solo error puede ser fatal. De vos depende. Hospital Británico.